hola 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 a todos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de sky hill vamos a continuar donde quedamos hace como una semana si hace la última semana que jugué la semana pasada no me acuerdo de nada donde quedamos creo que en el piso 70 quedamos a ver si bueno espero que funcione y que me cargue bien todo si ahí está la partida de piso 70 a ver a ver qué teníamos en el inventario el inventario botiquín esto que sirve para juntarlo con esto y hacer un antídoto pero ya tengo uno armas alimentos no puedo craftear nada y tengo una moneda tengo una moneda que me puede servir no tengo no tengo nada que me cure con eso con esos 70 de vida tengo miedo de que me encuentre algún tipo grande por suerte vienen los fáciles estos no me gusta pegarle con esto porque quiero saber dónde voy a pegar le queda 14 de vida bueno tengo que pegar uno de estos muertos bien 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 arrancamos bien de sangre leche a ver acá nada de comida no me fijé si tenía otra moneda más otra manera más a ver dónde hay una máquina a no sube más que acá no puedo ver más que el piso 74 bueno supongo que abajo habrá alguna alguna máquina a ver no puedo juntar nada me parece así me puedo juntar chocolate y leche que me dan cuánto me cura 24 bueno cura 4 más que comerlos separados así que lo voy a hacer y lo voy a tomar ya porque hay hambre 65 y 66 de vida no tengo mucha cosa ahora que estoy viendo tengo muy poca cosa de comida espero encontrar algo a ver ahora espero encontrar algo a ver acá es gran metal es gran metal no quiero a ver hay un celular a ver nuevo mensaje de testigo y él dijo nos reuniremos en el 60 cielo y renacerás con pureza primigenia 14 2 en el 60 cielo no sé qué se refiere eso capaz que en el piso 60 hay alguien capaz que en el piso 60 hay alguien esperándome de esos que te dan armas o cosas a ver acá nada bien algo de comida kiwi el kiwi lo puedo juntar con otra fruta seguramente cuánto cura 8 nada más es poco es poco y este parece ser medio diferente a ver 25 de vida no sé no sé bueno si le pego a dos de estas lo mato seguramente ay no ahí tenemos un botiquín un cosa para ganar botiquines turno extra 1 con 2 de vida bueno ahí se muere acá acá puede haber botiquín vendas y tengo dos monedas tarjeta de acceso ya tenía a ver voy a sacar uno ah analgésicos 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 ah cura 15 bueno lo voy a usar bueno la voy a guardar por ahora la moneda a ver si encuentro algo esta igual tiene 20 de vida este uno de estos lo mata nooo no empieces a cerrar no empieces a cerrar no dos veces seguidas cerró la puta madre muerto ay dios estoy ah no nada de nada podrida nada nada de nada estoy bastante mal de vida antibiótico no me sirve eso no cura nada creo que cura 5 el antibiótico no cura nada sirve para los antídotos voy a comer uno de estos y si pierdo vida me cura con el botiquín no perdí vida no sé qué hacer porque si me llega a venir un tipo grande me va a matar si viene uno grande me va a matar así que no sé qué hacer no sé qué hacer no me voy a gastar la moneda porque porque todavía puedo cambiar comida por vida si me pongo a dormir así que voy a intentar encontrar más comida a ver acá ah acá hay cosas tipo scrap metal y eso no me parece que no voy a usar la moneda ahí a ver acá eso no sé para qué sirve no sé para qué sirve eso a ver acá bueno no están viniendo muchos monstruos eso es bueno pegamento y trapo el trapo ese me puede servir a ver eso tubería eso puede ser un arma ah es muy pobre esa arma uno de ocho nada más uno de ocho este me podría hacer una venda pero ese trapo también me puede servir para otras cosas ah no no me puede hacer una venda me falta alcohol la venda me sirve para esto que me puede servir también bueno voy a seguir guardando cosas voy a seguir guardando cosas a ver cuánto me falta para el level va bastante falta bastante bueno voy a bajar espero que no haya ninguno zarpado acá bien a ver engranajes engranajes se hacen con como se hacen acá con cable y el cable se hace con se hacía con alambre y cinta y el cable con Scram Metal me puedo hacer me puedo hacer todo así que voy a hacer eso voy a ir al piso de arriba acuérdense que eso hay que arreglarlo siempre los ascensores porque si no más abajo ya no sirve ningún ascensor y no podemos subir a la a la sala VIP no podemos craftear cosas más elaboradas así que hay que ir arreglando siempre eso acá en la mesa bueno me hago la cinta y me tengo que hacer esto para el cable fabricar ahí me puedo hacer el engranaje Scram Metal y cable listo ya tengo el engranaje este comida no tengo mucho no tengo nada no podría dormir ni nada no sé no sé qué hacer ah tengo esto tengo esto que no sé cuánto cuánto cura de comida no sé si me cura 50 o 100 lo que voy a hacer lo que voy a hacer es esto voy a dormir para curar vida y después con esta mochila voy a recuperar comida lo voy a dejar en así es mucho pero bueno no tengo que usar tuvo pesadillas horribles visión del mundo destruido de mutantes devorando todo lo poco que queda de la humanidad me he levantado agotado y empapado en sudor frío eso no sé si afecta a las no me curó todo no me curó todo me tenía que haber curado 90 y pico me curó 80 y pico voy a usar esta a ver con tu cura ah 100 ya usé la mochila esa lástima que no me curó todo porque durmió mal eso eso para dormir mejor hay que craftearlo en esto sala VIP mesa de trabajo puerta colchón no tenía nada igual esto sirve para dormir mejor que no pase eso de de que tiene pesadillas y eso me curó 88 cuando me tenía que haber curado 98 creo así que bueno igual estamos bastante bien ahora con toda la vida con toda la comida bueno voy a seguir bajando a ver que hice cuando salga de aquí cuando salga de aquí si lo consigo ah no he cancelado voy a reparar esto si eso está bueno porque no nos consume nada de comida ay no 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 ya empiezan a venir estos tipos y necesito necesito la experiencia si no me podría ir necesito la experiencia necesito la experiencia no sé qué voy a hacer voy a intentar matarlo a ver está difícil bueno a ver si le puedo pegar no y encima le fallo me saca 8 con 3 22 falló ay no a bien tengo otro turno le queda 15 le queda 15 uno de estos si lo mato porfa bien 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 30 de experiencia estamos un poquito más cerca pero falta todavía quiero la experiencia para subirle fuerza es que me pide esto a ver dónde está el arma destreza 12 y yo tengo 7 fuerza 8 y yo tengo 7 ahí ya estoy cerca y velocidad 6 y ya tengo velocidad 10 así que le voy a ataque a subir un punto de fuerza y como 5 de destreza 5 de destreza y ahí recién ahí va a ser el arma va a hacer más daño pero por ahora saca un menos 33% de daño de esta arma pero está es la mejor que tengo porque hace 12,7 este máximo está hace 8 ah va a llegar a 14,19 creo cuando suba eso así que espero poder subir rápido tarjeta de acceso tengo como 1000 no quiero tarjeta ahhh nada nada que no me toque otro de esto por favor bien eso es agua eso es agua a ver no puedo juntar nada no puedo juntar nada bueno voy a tener que seguir así voy a tener que seguir así no quiero bajar más no quiero bajar más porque sé que me va a venir algo me llega a venir el tipo este que me mató en el capítulo pasado aparte si me viene acá en el medio no puedo escapar así que bueno ojalá que no venga ojalá que no venga bueno viene uno fácil por suerte por suerte tiene 25 de vida dos de estos lo mata uno de estos no así que voy a intentar pegarle dos de estos ahhh fallo ay se fue corriendo se fue corriendo eso que es ah mantequilla mantequilla la puedo juntar con con el pan le hago pan con mantequilla cura 44 excelente excelente esto cura abundante a ver que más este botiquín cura 50 creo que me puedo hacer una venda que me cura 10 este ah que necesito si bueno me voy a hacer la venda porque ahora tengo venda y con un alcohol más que encuentre me puedo hacer este botiquín de 30 para no usar este de 50 que me paso y uno de 30 me vendría muy bien así que a ver si encuentro el alcohol a ver si encuentro el alcohol bueno 10 me queda 14 bueno uno de estos lo mata eh me queda 0,3 no te puedo creer no te puedo creer no estoy ligando nada ay no y otra vez acá esta situación de que si bajo no puedo escapar y si me aparece el tipo de este me hace mierda y no quiero gastarme botiquín ni nada ay dios no se que hacer si me gasto el botiquín no se no se no se bueno voy a hacer lo que voy a hacer voy a ir a dormir un poco y recuperar algo de vida porque tengo miedo de que si bajo el tipo me mate a ver vamos a recuperar algo de vida 82 92 a ver si si duerme bien y me cura todo 92 tendría que llegar ah no creo que ayer comí algo en mal estado como puede atestiguar el rollo entero de papel higiénico que tuve que ah no 90 ah igual igual me curó bastante igual me curó bastante y voy a comer esta mantequilla este pan con mantequilla estoy en 67 de comida este no se si hay algún alimento que se junte con agua ah si hay sopa de verduras así que y por qué no la puedo hacer con esto ah ni vegetal cualquier vegetal y esto no se cuenta como un vegetal que raro bueno voy a guardar el agua entonces voy a guardar el agua entonces y vamos a seguir bajando estaba en el piso 64 así que bajo hasta acá y bueno ojalá que no toque ningún tipo raro bueno es todo más fácil 20 de vida eh uno de estos por favor que lo mata ahhh hay 0,7 ¿por qué? me comí un golpe me comí un golpe al pedo nada en esta habitación nada a ver acá no veo nada en serio no hay nada ah bueno seguimos bajando piso 62 ya estamos bastante avanzados esto no no quiero usar la moneda quiero usar la moneda en un coso que tenga comida bueno no hay nada en las habitaciones cada vez que bajamos no hay nada en el piso 60 en el piso 60 está el tipo este que decía el mensaje no sé quién será a ver que no me pegue que no me pegue dos de estos quince no me pego le falta nueve bueno uno de estos lo mata muerto sangre y pegamento eso nos sirve para craftear cosas raras ah este es el que se fue hoy le queda 0,3 morite 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 quince de experiencia ah ya debo estar bastante cerca estoy bastante cerca bastante cerca me faltan algo así como 30 puntos de experiencia o sea que matar a uno más me puede otra manera me puede ayudar a subir de nivel ay no no bueno lo voy a tener que matar que hago lo mato a ver que tengo en el tengo un botiquín grande o sea que lo voy a poder usar cuando termine esta pelea bueno lo voy a pelear porque necesito esa experiencia bien le pegue me saco siete nada nada más eso es bueno le queda quince le queda quince le queda quince uno de estos bien 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 treinta de experiencia subí de nivel subí de nivel bueno eh fuerza necesitamos uno y ahora necesitamos eh bueno yo tengo ocho de fuerza los tengo velocidad ya lo tengo tengo diez y necesitan seis ahora es tres a doce bueno no voy a poder llegar pero voy a quedar ahí voy a quedar a dos puntos así que seguimos sacando poco daño con esta arma pero ya estamos más cerca ya estamos más cerca pam botiquín grande cuánto cura este cien ochenta eso es bueno eso es bueno bueno ya tenemos botiquines tenemos dos botiquines y si encuentro un alcohol me puedo hacer otro botiquín de treinta tengo uno de ochenta uno de cincuenta y me podría hacer uno de treinta cuando encuentre el alcohol no este el alcohol me quiero hacer uno de treinta para tener diferentes eh puntos a ver esto mal estado mal estado lo voy a tener que comer seguramente nada bien alcohol 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 justo lo voy a usar para esto eh si fabricar listo a ver voy a comer esto a ver si me saca vida me saco vida a ver esto las dos me sacaron vida no se que hacer 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 tengo poca comida tengo poca comida tengo solo estos dos esta complicado esta complicado cuidado ay dios no se que hacer no me quiero bueno saben que voy a hacer voy a usar el botiquín de treinta donde esta? donde lo fabrique? hasta aca es diferente lo que pasa me quedo en doventa y tres y si llega a venir algo raro aca seguramente lo pueda matar con doventa y tres de vida ah safe 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 a ver que necesito engranajes de vuelta pa no se si tengo los materiales para hacer los engranajes a ver vamos a ver donde era otros y esto? no se para que sirve necesito cinta y lanti ya no tengo no tengo ay que momento bueno voy a tener que hacerlo lo voy a tener que arreglar asi me va a sacar pila de comida esto pero lo tengo que hacer me saco ocho a ver que hay ah el tipo este donde esta? radio? tendria que haber alguien en el piso 60 supuestamente a ver aca no 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 despegue con la mas despegue con la mas chica nooo ahora si morite ahi esta el tipo testigo y tras derrotar a los espíritus del mal cruzó el umbral de la puerta cincuenta y cuatro de los cielos y renunció a la niña de sus ojos cincuenta y cinco doce otra vez hay que seguir bajando el cincuenta y cuatro se ve que el tipo se fue para abajo no puedo ayudar a ver los ojos de mi familia veolos en mis sueños y miran a mí desde los ojos muertos muertos a veces me pregunto a veces ¿qué si todo esto es solo un sueño? delusiones de un maldito y en realidad quedo en un cama caliente en los manos de mi amado en un sueño caldo lleno dicen que morir termina un sueño bueno otra grabación más para dejar las cosas menos claras que antes y a ver bueno voy a dejar por acá el piso sesenta porque ya avanzamos bastante el video ya está bastante largo y no quiero aburrirlos ni nada espero que les guste la serie que apoyen un poco la variedad porque ya sé que a casi todos 99% de los suscriptores les gusta un turnet pero está bueno también jugar a otros juegos este juego me gustó me enganchó espero que a ustedes también les guste este si tienen algún consejo o algo porque yo nunca había jugado antes según ustedes ya ha jugado algunas cosas que tenga que craftear o que me sirva algún punto que me tenga que poner acá o algo que no sepa díganmelo en los comentarios porque no nunca había jugado antes a este juego y y nada nos vemos en el próximo video espero que les guste ya saben y nos vemos en el próximo video chau 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 chau